Bueno, cerramos este año 2018 desde la Federación Navarra-Trialón con un balance muy positivo. La semana pasada tuvimos un cierre con crues, hicimos la reunión de organizadores ya para la próxima edición 2019. Año tras año la Federación Navarra va incrementando licencias, más de mil licencias, 31 crues, 25 eventos deportivos en Navarra, que a pesar de ser una comunidad pequeña, pues por ello deja de ser emergente en cuanto al trialón. Tenemos cuatro trialetas en Centro de Tenificación de FUAD Navarra, el apoyo a Juegos Deportivos de Navarra, el Instituto de Nauro, Reporte y Juventud, nuestro deporte, nuestro programa estrella, tenemos ahí todos los jóvenes participando trialón, la incorporación de la mujer, más de un 22% de nuestros federados trialetas son mujeres y sobre todo el gran colectivo de jueces que dan apoyo a organizadores, clubes y demás.